Un agente de Dragon Ball Z Nover 2 Les voy a estar enseñando como conseguir las auras Las auras Bueno, se equipan acá en opciones Van a estar juntos los objetos de sala Vehículos y mascotas Y esto se va a conseguir en el evento Que empieza mañana, van acá Y entran a la sala de Recepción de Universos No importa acá que recepción Vayan, el equipo lo selecciona Luego en recepción Bueno, de acá Mi equipo, literal Acá eligen equipo Estirar en los universos Pero equipo de universos y acá eligen Si son universos 6 o 11 Si ganas supuestamente Te dan más recompensas Por la cantidad de personas Porque acá hay 7, 4 mil y los otros Hay mucho menos Pero bueno A ver si Trunks se calla Bueno, acá en las recompensas Vas en recompensas Y bueno, vos Se ve que si jugas combate cruzado O misión experto Combate en línea Cualquier cosa Te van a dar puntos Al parecer Y esos puntos aportan al equipo ¿Dónde? Depende El equipo donde haya llegado Esa semana Te van dando Bueno, una recompensa por equipo Y depende Cuántos puntos vos Haya conseguido ¿No? Te van a dar una recompensa semanal Si conseguís 3.500 Te van a dar Al final de esa semana 150 medallas TP Y bueno Después la otra recompensa Finalizando las otras semanas ¿No? Porque cada semana Te van a dar recompensas Semanales distintas Bueno Ver recompensas Acá generales Es Bueno Vos Consiguiendo puntos Y bueno Vas Literal Consiguiendo Subiendo de nivel O Tener más puntos ¿No? Vas como que Mientras más aportas el equipo Vas consiguiendo Como que más rango ¿No? Y después Bueno Cuando termine todo el festival Te van a dar esta recompensa Que acá está el aura Del Super Saiyan Blue Y bueno Por el equipo Depende de como haya terminado Te van a estar dando estas recompensas Y después Bueno Eso es cuando termina el evento Lo anterior semanal Y esto Bueno Cuando elegís equipo Te van a estar dando un traje El que tenía yo puesto ahora Que es del universo 7 Del festival Bueno Y después Esto es recompensas De Bueno De Por puntos De gloria ¿No? Que bueno Vas jugando Consiguiendo puntos Y esos puntos Te van a hacer subir de nivel Y se canjean Por semana ¿No? Donde ponele No sé Vas a desbloquear El El aura Del potencial Saltado A 21.500 puntos O la aura De Super Saiyan A 47.000 puntos No sé si es mucho o poco ¿No? Esto es por puntos de gloria ¿No? Acá el semanal Que es por puntos de gloria Literalmente Y acá están las generales Que había dicho Que bueno Subiendo de puntos Mientras más puntos tenés Bueno Vas subiendo de rango ¿No? Y ahí te van dando todo esto Subir de rango En el equipo O sea que Todo se basa en puntos de gloria ¿No? Y bueno Va a haber semanas Que Bueno Literalmente Va a haber multiplicador De experiencia Como la semana 9 En el calendario Y Bueno Esto no sé qué es Después de poder jugar Sepa el testigo ¿No? Pero bueno Acá están las reglas ¿No? Pueden leerla Ahí Mira Acá dice cómo se consiguen Los puntos Se consiguen Literal Misión secundaria Experto de ataque Combate cruzado Con limitación Sin limitación Cruzado Todo Se puede conseguir puntos Haciendo cualquier cosa Cualquier cosa Tienen que elegir equipo Eso sí Para empezar a juntar puntos Que se eligen ahí Literalmente Y bueno Eso es Literalmente todo Literalmente todo Mañana empieza el evento Así que mañana Ya traigo más detalles El lugar La verdad Que está bastante Viola Este lobby Pueden irse A cualquier recepción Son todas iguales Y el equipo Usted decide La verdad Que el 6 Tiene mucha ventaja Ventaja Por miles de personas Digo el 7 Me confundo Si con 7 Tremendo Pero bueno Tiene mucha ventaja Y se puede Laura acá Y bueno Después ya cuando Consiga alguna Se la voy a mostrar Ahora esperan un poquito Y bueno Eso por ahora es todo Espero que les haya gustado Díganme Que ahora Les parece que va a ser La mejor Y bueno Nos vemos Ahí